...y ser una gran astronauta. Bueno chicos, ¿están listos para probar mi nuevo experimento? Yo los voy a dirigir desde aquí, desde la torre de control. Sí papá, espero que tu nave espacial funcione. Y la verdad no sé por qué le has puesto tantos botones, aún no sé para qué sirven. Es fácil Pimpollo, los botones de la izquierda son para despegar y los de la derecha para mantener la nave flotando en el espacio. ¡Ah, ya! A ver, los de la izquierda son para despegar, los de la derecha... ¡Uy, con la emoción! Creo que se me ha olvidado cuál era la derecha y cuál era la izquierda. No te preocupes Pimpollo, vamos a cantar la canción para que lo recuerdes bien. ¡Ya, listo! Ahora sí. Izquierda por aquí, derecha por acá, en ambas direcciones me puedo colocar. Si escojo la derecha me voy a este lugar y para el otro lado la izquierda debe estar. Izquierda, izquierda, derecha, ¿a dónde señala la flecha? Esta es mi mano izquierda y la derecha esta es... ¡Otra vez! Izquierda, izquierda, derecha, ¿a dónde señala la flecha? Esta es mi mano izquierda y la derecha esta es... ¡Todos juntos! Izquierda, izquierda, derecha, ¿a dónde señala la flecha? Esta es mi mano izquierda y la derecha esta es... ¡Este es mi mano derecha y este es mi mano izquierda! Bien Pimpollo, espero que ahora sí recuerdes bien cuál es la derecha y cuál es la izquierda. ¡Ay, pues sí! Oye, ¿y quién va a manejar el timón de la nave? Pues supongo que serás tú Pimpollo, mi papá no te enseñó cómo manejarla. Pues yo pensé que tú sabías, la verdad no entendí nada cuando mi papá nos explicó. Pues yo tampoco entendí. ¡Papá! Pimpollo y yo tenemos un pequeño problemita. Caracoles, ¿de qué se trata, hijo? Dígamelo de una vez porque ya tenemos que despegar. Es que ni Roque ni yo sabemos cómo manejar la nave. Caray, no contaba con ese problema. Entonces no me queda más remedio que llamar a mi astronauta experimentado. ¡Ay, Solimar es la astronauta que va a manejar esta máquina! Así es, hermano. Retírense que vamos a despegar. Ya, listo. Ahora sí. ¿Pero estás segura que sabes manejar esta nave espacial, Solimar? ¡Claro que sí! Me he preparado en la NASA y también con mi papá Gaudencio. Además, este es mi sueño y yo puedo hacer lo que yo quiera. ¡Ah, pues eso sí es cierto! En mis sueños yo hago lo que me da la gana. Así que sigue nomás, Solimar. Haz lo que quieras. Bueno, pues ojalá no nos estrellemos con ninguna estrella. Bueno, no nos vamos a estrellar con otra cosa, Roque. ¡Empecemos el conteo! ¡Ya, listo, Jen! ¡Nueve, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡cero! ¡Qué bien! ¡Ya nos estamos elevando! Oye, ¿por qué has contado? De luna al diez, pero al revés. Así es, Pimpollo. Es una cuenta regresiva. Empieza de diez y termina en cero. ¡Ah, ya qué chévere! Oye, ¿qué tal si nos vamos volando y vamos cantando la canción de luna al diez? ¡Ya! Vamos a contar del luna al diez, los dedos de las manos, los dedos de los pies. Los ha contado una vez, los ha contado una vez, los ha contado una vez. Los números desfilan del luna al diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a contar del luna al diez, los dedos de las manos, los dedos de los pies. Los cuenta la niñez, los cuenta un francés. Los números desfilan del luna al diez. ¡Atención, torre de control! ¡Atención! Los Pimpollos ya nos encontramos en el espacio sideral. Listo, chicos. Que empiece la exploración espacial. ¡Comprendido! ¡Cambien fuera! ¡Vamos a bajar, torre de control! ¡Vamos a bajar, torre de control! ¡Sol y mar! ¡Sol y mar! ¡Sol y mar! ¡Aquí, planeta Tierra hablando! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sol y mar!